George Glass, este es otro de los asuntos de los que yo creo particularmente que ha hecho que el presidente de la república caiga en picada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto y hemos cansado hasta la saciedad de mostrarles a ustedes la persecución que se ha dedicado a hacer desde la época de Moreno, incluso hablando del documental, vayan a ver el documental que está muy chévere, muy entretenido, además que te dice la plena. ¿Se acuerdan la misión de Trujillo? ¡Hay que descorreizar el Ecuador! ¡Hay que destruir a los corregistas! Y supuestamente lo hicieron. ¿Y qué país nos dejaron? ¿Nos dejaron un mejor país? Porque créanlo, mis queridos amigos, que yo lo entendería al señor Moreno, yo entendería al señor Trujillo y a todo lo que hicieron. Si después de eso, después de Moreno, ¡púchica! Nos encontramos con un país bacán de oportunidades, de paz reales. Yo los entendiera, yo diría, sí es verdad, tienen razón. Estos corregistas fueron. Los persiguieron, los acabaron. Bueno, no acabaron porque la verdad que la RZ todavía tiene un asunto muy vivo políticamente en el país. Pero los persiguieron, pusieron toda su energía en perseguir. ¿Y qué pasó? Seguimos en peor de lo peor. Porque si usted va a comparar, bajo cualquier concepto, bajo cualquier ítem, el tiempo de Correa es mejor que el tiempo de ahorita. Pero por donde lo vea, ¡ay que sí que el precio del petróleo! ¡Ay que sí que el precio del petróleo! ¡Ay que sí que el precio del petróleo! ¡No, no, no, no! Váyase a la casa de la berenjena. Eso es neta política pública. Que no lo ha sabido aplicar Lazo, Moreno y Novoa todavía no sabe aplicarlo. ¿Por qué? Seamos conscientes. Novoa también tiene mucho temor, tiene mucho miedo. Pero claro, para ejecutar este tipo de acciones no les tiene miedo. Nuevamente se le quitó los derechos políticos al señor Jorge Glass. Estas son las noticias que les encanta a cierto grupo político, ¿no? ¡Ay que lindo, que hermoso! Jorge Glass vuelve a perder sus derechos políticos por decisión de jueza. Escuchen esto. La jueza de la unidad multicompetente de Yahuachi, Carly Vargas Alvarado, Carly, revocó las medidas cautelares a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, las mismas que habían sido dictadas por el juez John Rodríguez Mindiola. Esto el 9 de junio del año pasado. La decisión de la jueza Vargas, que se conoció el 18 de marzo, deja sin efecto la restitución de los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegido, y a participar en asuntos de interés público del exmandatario. Lo que había ordenado el juez antecedido, que creo que lo habían sancionado, si no me equivoco. Para esta decisión, la juez invocó las resoluciones judiciales que refieren a la violación de derechos fundamentales. Ha cesado en su totalidad. En el caso de Glass, condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en Odebrecht y ocho, por cohecho en el tema de influjo psíquico, que al final se absorbieron y quedaron solo en ocho, que de los ocho ha transcurrido cinco, pagó en cárcel y que le niegan la prelibertad. O sea, a Rasquiña le dieron la prelibertad, a Junior le dieron la prelibertad, y a todas las cabecillas de las bandas más peligrosas de este país, les dieron la prelibertad. Épocas de Moreno, épocas de Lazo. Y solamente con los correístas, hermano lindo, aunque te muestren que casi casi estás muriendo, no le dan la prelibertad. Se la niegan, le niegan todo, absolutamente todo. Esto para que tengan ustedes conciencia de lo que pasa. También las sentencias de la Corte Constitucional, las medidas cautelares tienen carácter de provisional y terminan cuando haya verificado el cese de la amenaza o violación de los derechos constitucionales. Desde finales del diciembre, Glass se encuentra refugiado en la Embajada de México. El juez Mindiola fue destituido y multado por el Tribunal Contencioso Electoral. En estas situaciones, Glass continúa como huésped a esperas de que México le otorgue el asilo político, mientras que, aparentemente, varios diplomáticos han mencionado que es importante que se entregue a Jorge Glass. Esta es la hipocresía de los abogados y de la gente, ¿cómo se llaman estas personas? Estos eruditos, que creen que el mayor peligro es una persona que no tiene derechos políticos, que no ejerce ningún poder, pero que es el trofeo de la pugna política y del odio al correísmo. Varios gremios de abogados, los abogados más preocupados porque Glass se entregue o se lo capture, más preocupados que de la propia podredumbre en la corrupción de la justicia nacional. La Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos instó a la Embajada de México para que entregue a las autoridades competentes al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se mantiene como refugiado desde diciembre de este año. Perdón, del año pasado. El gremio, que agrupa a miembros del Servicio del Exterior, formuló una solicitud a través de un comunicado público, considerando que han transcurrido tres meses de ilegal permanencia del señor Glass en la sede de México. Oiga, dígame si esto no es, dígame si esto, o sea, estas personas, que yo me imagino que son personas respetables, no levantan una sílaba para reclamar, por ejemplo, una situación que de verdad afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos, que es la seguridad, hoy en día venida menos, y la salud. Hablemos de la salud, ya, para que no se diga de la seguridad, porque alguien me puede decir, no, pero Nelson, acá sí hay militares. Bueno, si quieres vivir engañado, vive engañado. Si quieres vivir como idiota, vive como idiota. ¿Ustedes creen que estas personas han levantado una sílaba, una palabra, un comunicado, algo, para que por lo menos las autoridades digan, oiga, si es verdad, no, para preocupándose por el país? ¿Ustedes creen que lo hacen? No, pero tienen el tiempo. Oiga, créanlo, mis queridos amigos, que a mí me gustaría estar en una reunión de estas solamente para darme cuenta de cómo el odio se destila de grupos de personas para con otras personas. O sea, solamente para levantarme y decir, ¿saben qué? Se van al palo más alto del barco, nos vemos. O sea, solo para ver eso, o sea, y para darme cuenta, aunque ya se sabe. Ustedes imagínense esas reuniones. En vez de decir, oiga, señores, el país está mal, el presidente no hace nada, se acabó el plan Fénix, saquemos un comunicado, hagámonos ver, somos diplomáticos, somos abogados. No, oye, ¿qué te parece si hacemos una reunión solamente para pedir que lo entreguen a Glass? Porque el gran problema del Ecuador es Glass. Si Glass era el problema del Ecuador y ya lo metieron preso hace cinco años, ¿por qué el país no está mejor? ¿Por qué el Ecuador no está mejor? Si Correa era lo peor de este país y Correa ya no está en el poder hace siete años, ¿por qué este país no está mejor que la época de Correa? O sea, que alguien me explique. Bueno, yo se lo he explicado muchísimo. Simplemente que no nos paran bola. Pero me importa un pepinillo. Aquí la seguimos con ustedes y con la gente que sí quiere tener ese despertar. Lamentable, pero cierto.